de lamentar, de lamentar el triste papel que está jugando el magistrado Augusto Ferrero como presidente del tribunal. Y le digo el triste papel porque él como presidente del tribunal tenía el deber de por lo menos hacer cumplir lo que nos habíamos comprometido, determinar de firmar las causas de los litigantes mediante firma digital. Hoy ya no podemos utilizar ningún recurso, no vamos a firmar nada en firmas digitales. Desde ya yo advierto, no puede haber resoluciones del tribunal constitucional firmadas físicamente. Esas son decisiones que están pretendiendo ahora subsanar bajo esta supuesta situación que se ha dado, sacando de lo que siempre el tribunal ha firmado ha sido digitalmente. Ahora pretenden convalidar esta situación diciéndonos que tenemos que firmar físicamente las resoluciones que han quedado pendientes en el despacho y toda esta situación caótica que ha generado. Yo desde ya señalo, yo siempre he firmado digitalmente, desconozco cualquier resolución con firma física y no se puede ahora pretender obligarnos a que firmemos físicamente para subsanar una situación. Le digo que lamento el triste papel del presidente Ferrero Costa porque sus magistrados, que todavía seguíamos siendo magistrados, estábamos en toda la voluntad de hacer la transferencia de manera organizada, de manera amable, con todo un protocolo para entregar a los nuevos sucesores. Desconozco, no sé qué ha sucedido, que de la noche a la mañana todo esto se genere pues en una situación de, diríamos, de sorpresa. Cuando yo asumí el cargo del año 2014, lo hicimos con todo el protocolo, con toda la alegría, recibiendo también los parabienes de los magistrados que nos precedían y de los que nos retirábamos. Pero no en esta etapa así de sorpresa, no sé de qué cosa habrá sucedido, qué le habrá motivado al señor Ferrero tomar esa situación, solamente él y su conciencia sabrá qué es lo que ha sucedido.